Regreso a las noticias para contarles que la delegación de oficiales cadetes de la Armada de Colombia visitaron este miércoles las instalaciones del primer puerto de Chile. El objetivo de la visita fue conocer la realidad de los puertos chilenos en materia de desarrollo logístico. El terminal marítimo de San Antonio se ha consolidado en el Colosur de América como uno de los puertos de mayor proyección en la región. Lo anterior gracias a su crecimiento sostenido, equipamiento y desarrollo estratégico que lo han convertido en una atracción para diversas delegaciones de entidades nacionales e internacionales que habitualmente visitan sus instalaciones para conocer detalles de su consolidación y proyecto de expansión. Es así como este miércoles una delegación de oficiales cadetes de la Armada Colombiana recibe información del modelo de gestión logística que está en plena aplicación en San Antonio según lo destacaron el gerente de operaciones de STI y el gerente de concesiones de EPSA. Lo mayor logro es que podemos soportar un flujo de más de 2.200 camiones diarios manteniendo el puerto en forma eficiente y con unas productividades que nos hacen ser los números uno aquí en Chile. Nos ha permitido a nosotros poder mostrarles los avances que ha tenido el puerto de San Antonio en los últimos años sobre todo este año respecto a las obras que estamos realizando, las obras de los concesionarios que hoy día nos permiten a nosotros aumentar la capacidad del puerto. Le hemos mostrado también los avances logísticos. Ustedes ayer vieron en la prensa, o sea, ustedes fueron propios espectadores de lo que nosotros estamos desarrollando en el sector sur, de la eficiencia que teníamos con el tema de los camiones. Le ha interesado bastante el sistema que nosotros estamos aplicando de la mesa terrestre, de la mesa de coordinación y también tuvimos nuestro concesionario San Antonio Terminal Internacional, Puerto Panuli, Puerto Central donde también le mostramos lo que ellos están realizando. Este interés de la Academia de Formación de la Armada Colombiana busca formar en esta área a oficiales y aplicar parte de esta estrategia de desarrollo en el proyecto de expansión y crecimiento del puerto de Cartagena en Colombia. Nosotros nos llaman la atención los indicadores de ustedes. Entonces nosotros, bueno, nosotros venimos de una ciudad que es Cartagena, que también tiene unos niveles de eficiencia buenos, de hecho es el principal puerto nuestro. Entonces nosotros queremos recoger información de las buenas prácticas, de lo que ustedes han hecho bien, que les ha dado resultado y comparamos con lo que nosotros hacemos, con lo que podemos hacer, porque igual cada situación es distinta, cada caso es particular, pero la idea es recoger información y aplicarla allá. Una de las mayores dificultades que han debido sortear con relativo éxito en el puerto de Cartagena de Colombia es la conectividad desde la ciudad al terminal, tema que en San Antonio, y a pesar de la precariedad en materia vial, se ha podido superar. Un problema que tenemos allá es la parte vial, o sea, la logística en el transporte de carretera. Entonces, por ejemplo, nuestra ciudad en Cartagena, la parte de la carga que llega a los contenedores cada vez es más, pero la ciudad en la parte de pronto de la carretera no ha crecido al mismo ritmo. Entonces, bueno, estamos mirando a ver qué soluciones proponemos desde la academia para eso. Este interés de instituciones y delegaciones de otras naciones en conocer el plan de desarrollo es bien visto por los ejecutivos locales, ya que viene a ratificar los logros en materia de servicios portuarios de San Antonio a nivel sudamericano, en donde ya se han instalado en materia de movimiento de contenedores entre los 10 mejores del Cono Sur. Nos permite a nosotros colocarlo a nivel regional, y cuando hablo a nivel regional no hablo a nivel local, sino que hablo a nivel sudamericano. No sé si ustedes pudieron apreciar, pero en el día de ayer apareció en la prensa, San Antonio ocupa el lugar número 9 en Latinoamérica en una encuesta de la Cepal, en transferencia de contenedores. Por lo tal, nos permite estar optimistas de lo que nosotros estamos hoy día desarrollando y avanzando.